Se realizó el día de ayer en el Auditorio del Tecnológico de Monterrey. Ese seminario fue un seminario de cuatro horas, de cuatro a ocho. Lo trajo Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Chuegos en coordinación con el Tecnológico de Monterrey. El expositor se llama Alfonso Tesada, con T de título, y Alvarado. Él es un gurú de las ventas y de la mercadotecnia en el país. El tema fue vender o morir, el reto de los triunfadores. Y bueno, fue un seminario teórico práctico. Asistieron alrededor de 600 personas. Y pues fue un éxito, ¿verdad?